Me escuché a dedicarte el tiempo, y el poder que lo habías perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío Paso salgo pa' la pista pa' party, baby suelta al polimari No quiero que me llames mami, ando suelto de party por Miami Me escuché a dedicarte el tiempo, y el poder que lo habías perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío Paso salgo pa' la pista pa' party, baby suelta al polimari No quiero que me llames mami, ando suelto de party por Miami Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Bailar, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Bailar, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Bailar, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Hace unos días te recordé, sería mentira decir que no te extrañé Ey, pero normal el tiempo pasa y cura todo Por ti más tranquilo, a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana en la música suena porque yo Y tú tienes mi cabeza probando el fotito, madrugada la música yo rogando a Jesús Me hace falta tus besos, no me hace falta tú Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey, y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo peor en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo estoy en el mío también Llega usted tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo peor en el ayer Como sabe, yo no soy de la que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Decimos lo que quieras, pero sabes que conmigo te puede ser Ando en el sky, en la peli como Richard Gray Mami, somos Bonnie, I'm a cry Pero en esta vuelta, con nada Si que mami, estamos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night Ey, no, no toquen mi night Ey, no, no toquen mi night Si que mami, estamos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night Ey, no, no toquen mi night Ey, no, no toquen mi night Si que mami, estamos rey pa'l party Ey, no toquen mi night No, no tuve nada que no, no tuve nada Yo, no soy lo que busca Yo, tengo mala fama Yo, no soy lo que busca No, tengo mala fama No, no, no tuve nada que no Come on, come on, come on Sigo de la previa, remaniga, tomo todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mecera, dice en manzana, pedí todo lo que quieras Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados, y la mente es picado Se anda diciendo el que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y de ambiente picado Se anda diciendo que manzana está pegado Yo vivo bien sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho, la bolcha van hasta el piso Báilate sin compromiso Y como siempre estoy activo Un alto que se me pega Porque sabe que el perro se hace duro Sin disimulo Tirando los pasos prohibidos o seguros Acá que no baila, que se quede viendo al bruno Y si no hay jugo, se toma burro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo Y tomamos del pico, pico, pico Bailando pegadito, pingo, pingo Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y de ambiente picado Se anda diciendo que manzana está pegado Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La beba los changuitos, to, 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 to Bailando pegadito, to, to, to Cheque a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party o fuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Se adotó un muchacho y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party o fuera en la calle se escucha mi voz Alguien dicho bueno entonces llegué a Argentina a la sed Un vino malo y de melo de o parametro no sé Fumo la cosa del espacio que hace que no pesen los pies Aprovechame ahora cuando no, no sé cómo no me Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bono, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en PH en el polado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bono, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en PH en el polado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Andaba en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no le envíe Porque ya no me veré lo que quemaba prestigio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño, mis amigas del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y dirás, te pedo, se fue el barco Y te suelto, lo boté, con todo y el marco Dicen que lo hice, lo que era negro y blanco Va cubriendo color y por eso te descargo Que suelto y su tarde, ese dato se fue el barco Y te suelto, lo boté, con todo y el marco Ahora son noches de angreo, ya no son de llanto Y si fue así me caí, más fácil me levantó No estoy matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Te, mami Siento que estoy enloqueciendo Y tú no me amas Será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito Si te lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quieres, va a jugarte Siento la venta, te puedo contar Toma, llama, yo también te necesito Dice una canción pa' que volvemos queridito Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo, vamos a darle al alcohol Que pa' olvidarte lo necesito Que pa' no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese bollo tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba Papi, yo te necesito Si te lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quieres a jugarte Si tú lo has que te puedo contar Toma, también, yo también te necesito Te hice una canción pa' que volvemos queridito Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir No le vas a dar la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos contigo Ya tengo unos planes Comenzó el sabor de la mujer Pero a mi labio preguntan ¿A qué tú boquita sabes? Esta de ella hay unos coles Pero ninguno conmigo sale Ma' tal vez te voy a decir Víte, yo te lo dije Pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquí es la mía maquinando Imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoque Tú no me conoces pero yo te conocía Pa' ti yo tengo una madre Suelta la sangría Sé que no tienes daño Pero hoy tú vas a ser mía Si quieres quédate esta noche Aunque te vaya el día Mmm, mírala bien Bailando solita Hasta que me acerque Y me ponga de frente Yeah Sé que todo el mundo me ve Que no me importa la gente Y es que Tú no sabes Y yo me pillé Y aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer Pero a mi labio preguntan ¿A qué tú boquita sabes? Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Ma' tal vez te voy a decir Víte, yo te lo dije Pero por ahora Si tú supieras que yo Me la paso mirando Tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón O sea que entra de baño Parecerte revista Y si te veo Después del jangueo Mato al deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo Después del jangueo Mato al deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Que la papá ni lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo Es que te calma La ropa te la quitaste de la entrada Te gasto, te emociona Pero yo te veo como si nada Dicen que tienes novio Pero no como yo Yo te gasto al suelo Y me te chingono A cada foto que sube Le hago reaction Y siempre que la subo Escribe en directo en los captions La nota me da contigo Igual es en la noche cuando hace frío Al mundo solo somos amigos Nunca aseguramos que nadie sea testigo Y si te veo Fuerte el jangueo Cuanto al deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo Fuerte el jangueo Pa' todo el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Pa' todo el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Vista al eje 5 en un casualón Y desde que salí Te quiero repetir Pero ando en otra baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Vista al eje 5 en un casualón Hasta abajo desde los 16 Desde la marquita rompiendo la ley Me tira pero es que no hay ley Nos conocimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde la marquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay ley Como viene hoy mañana replay Si ella está con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame en las lejos Que no te creo Tú le dices que no me amas A la estrada no es mi cabal Pero tú dile a él Que antes que todo Yo fui primero Yo no pienso en mí Yo no pienso en mí Mírame en las lejos Que no te creo Tú le dices que no me amas A la estrada no es mi cabal Pero tú dile a él Que antes que todo Yo fui primero Yo no pienso en mí Mírame en las lejos Mírame en las lejos Mírame en las lejos Mírame en las lejos Te llamo un culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Siempre le doy el clima, yo lo sé coser, yo lo sé coser, yo lo sé coser. A las cinco goces, chica, dile a tu novio que salga del coste. A veces bebé, tío, a veces te deduce. Un rato, otro y te canta, no me conoce. Yo sé qué. No tiene gato, se pa'l. Lo que quiere es pedir a que vaya pa' allá de tu pal. Tiene promedio retro, a veces usa jaban. Tiene par de envidiosas, pero no se da la hand. Tiene la botella bajando, ya no está subiendo. Ella mueve ese culo pa' que la está viendo. El cago le llega, si no está lo pidiendo. Estos hablándomela y muchas me la comiendo. La noche de papá se pelea, no juega pelotas, pero y te. Ya no vende droga, pero to' adentro se lo capean. Si está la dictadura, mi fe se le blanquea. La baby siempre linda, no te quiere. Es normal esa rutina. Y dicen que a veces son las más finas. Echarle premio, le gusta la gasolina. Fuma y se pone china. Me caso así, chinga como cocina. Qué rico tener que desnudarte. No tengo que hacer mucho pa' calentarte. Yo salgo, te miré y tú me entendiste. Cuando las ganas inciden, no se pueden aguantar. Baby, ya estamos solas. Nadie molesta. Como me miran tus ojos. La bella que la revienta. Baby, hoy te voy a chingar. Que la vida va a gritar. Ma, bebé, siempre me vas a amar. Y que soy el dueño de toda tu parte. Baby, hoy te voy a chingar. Voy a hacer que nunca puedo olvidarme. Tú y yo no vamos a mandar. Hasta que te vengas no voy a quitar. Ponle los cachos, pero matamos esta curiosidad. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado. No caminé de una chica que yo extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año. ¿Cuánto te extraño? Mi condición. Me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía. ¿Qué pasaría? Me dejaría. Seguí depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente como dice la canción. Que no te impresiona nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena. Que novia mi ganto, no vale la pena. Yo no tengo balas. Pero tú si vuela. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tiene sufriendo, llorando de pena. Que novia mi ganto, no vale la pena. Yo no tengo balas. Pero tú si vuela. Se quita la pista y me quedo acapella. Mi condición enamorado. No caminé de una chica que yo extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año. ¿Cuánto te extraño? Sin condición. Me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que vaya a día. Me dejarías. Catch. Projection 61. Son yo, Wally Landy. Blah, 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 blah. Se te nota por encima que ella no eres una niña, tú sabes. Se ve que estás por encima, me lo dejo. Tu autoestima y tu bares. Si tú tienes un qué sé yo. Dime, soy quien te lo enseñó. Si me quita por encima, me lo dejo. Tu autoestima y tu bares. Dímelo, Shawty. Dime la verdad, cuál es tu edad. Dímelo, Shawty. Dime la verdad, dímelo, dímelo. Hey, Shawty. Dime la verdad, cuál es tu edad. Dímelo, Shawty. Dime la verdad, dímela, dímela. Con yo, Wally Landy. Yo, play. H. Let it go. Let it go. Dale. Black Diamond Music. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale qué besos mejor que el. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que el. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quiere ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que a veces mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Vos que te ha mao Como nadie, como un loco Amor es como el mío Pocos ahí duermo soleao No chao, porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Y eso me pone down Down, down Si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down, down And I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor That makes me feel so down So down That makes me feel so down Ella es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un viento suicida Ponte de energía Cautiva a mis sensores Por eso no hay quien la controle Cuando bailes en día Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salida la disco A bailar Una div York punishing Chequea como se menea Chequea como se menea ¡Gracias! ¡Gracias! No me voy a mover Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue triste pasado Te amo, te amo, te amo ¡Felic! ¡Felic! ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traje loca Y ahora qué te importa Si tú no lo tengo en poco tiempo y a veces te acabo de dar Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Soy el perdedor Que bueno, va Y dime qué me hagas Aunque ya mentira No puedo negarte y los celos me están matando Y dime en su cara que a por mí suspira Que por ti la mano volví a verte Y dime qué me hagas Aunque ya mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara que a por mí suspira Si te engañan no me olvidaré Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba La tele y voltó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba La tele y voltó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba La tele y voltó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Oh, oh, oh Baby Ozuna Please can't I Only say I Only say I Ay, baby Tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al poder de la locura Que tú no es que es validad Oh, 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 oh Baby, sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al poder de la locura Que tú no es que es validad Oh, 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 oh Debes subir la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Yo estoy en afuera Pero si no llamaste Estoy en barrajo Como quieras Vamos a darte La temperatura Toda la temperatura Toda la temperatura Toda la temperatura Dice que no le falta nada Deca creciar Tiene todo lo que soñó No tenés hora de llegar A la nena buena Ella le diga Toda la hora Que se escribió Que antes no vivió Ahora piste Si yo y lo mismo quiero yo A ella le gusta fumar la gripa, pero siempre el tipo, con lo mochi suichi. No soy un día bicho a la tipa, pero lo me evita. Así que está todo bichi. My father, yo le digo buchi, buchi. Hey, hey, tiene una amiga media buchi. Así que si por eso sea tiba, no menos se diga. Everybody go to the discotec. Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo. Tú tienes todo. Me pongo más cara y te robo. Y pa' mí vale más que el obro. Con él como tú en el globo. Tú tienes todo lo que a mí me pone mal. Esa cintura se te ve espectacular. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo. Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Vaya como tú en el globo Vaya como tú en el globo Tú tienes En busca de caricias muertas Y alumnos de esperanzas rotas Me quedé entre sus entrepiernas Y así besando su boca fui Culpable sin pensarlo Un trabajo dulce o malo Solo quiero hablarte claro Tengo que confesarte Anoche me acoté con gocas Tus sueños sentidos no se equivocan Siempre me pillan cuando te meto No fue intencionar, baby, lo siento Anoche me acoté con gocas De repente en otra cama sin ropa Sin subir a la sala me estoy loca Tus sentidos no se equivocan Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti Tampoco me va mal Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me va mal Tampoco me va bien Tampoco me va mal Tampoco me va bien Tampoco me va mal Tampoco me va mal